Hola, amigas y amigos amantes de la poesía. Bienvenidos a su canal Amor y Poemas. Les invito a disfrutar de este poema de la poetisa Graviela Mistral, Besos. Hay besos que pronuncian por sí solos. La sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada. Hay besos que se dan con la memoria. Hay besos silenciosos, besos nobles. Hay besos enigmáticos, sinceros. Hay besos que se dan sólo las almas. Hay besos por prohibidos, verdaderos. Hay besos que calcinan y que hieren. Hay besos que arrebatan los sentidos. Hay besos misteriosos que han dejado. Mil sueños errantes y perdidos. Hay besos problemáticos que encierran. Una clave que nadie ha descifrado. Hay besos que engendran la tragedia. Cuántas rosas en broche han deshojado. Hay besos perfumados, besos tibios, que palpitan en íntimos anhelos. Hay besos que en los labios dejan huellas, como un campo de sol entre dos hielos. Hay besos que parecen azucenas. Por sublimes, ingenuos y por puros. Hay besos traicioneros y cobardes. Hay besos maldecidos y perjuros. Judas besa a Jesús y deja impresa, en su rostro de Dios, la felonía. Mientras la Magdalena, con sus besos, fortifica piadosa su agonía. Desde entonces en los besos palpita. El amor, la traición y los dolores. En las vidas humanas se parecen a la brisa que juega con las flores. Hay besos que producen desvaríos, de amorosa pasión ardiente y loca. Tú los conoces bien, son besos míos, inventados por mí, para tu boca. Besos del llama que en rastro impreso, llevan los surcos de un amor vedado. Besos de tempestad, salvajes besos, que sólo nuestros labios han probado. Te acuerdas del primero, indefinible, cubrió tu faz de cárdenos sonrojos. Y en los espasmos de emoción terrible, llenáronse de lágrimas tus ojos. ¿Te acuerdas que una tarde en loco exceso, te vi celosa imaginando agravios? Te suspendí en mis brazos, vibró un beso, y que viste después, sangre en mis labios. Yo te enseñé a besar, los besos fríos, son de impasible corazón de roca. Yo te enseñé a besar, con besos míos, inventados por mí, para tu boca. Amigas y amigos, espero que hayan disfrutado de este poema. Y los invito también a dejar sus comentarios, y quizás también sugerir algún poema, para que de esa manera lo podamos recitar, lo podamos declamar. Sin más, agradecerles por formar parte de esta comunidad de Amor y Poemas. Y si aún no lo han hecho, pueden suscribirse ahora mismo. ¿Para qué? Para estar al tanto de todos los poemas que vamos compartiendo, y además también para recitar los poemas que ustedes sugieran. Y además, al formar parte de esta comunidad de Amor y Poemas, podrás acceder a nuestro grupo privado, donde compartimos varios regalos. Como por ejemplo, el formato digital de cada uno de estos poemas. Sin más, agradecerles y hasta la próxima declamación.